Muy buenas, nos encontramos con Josh Vandenbruch, director de la película Bruce Lee y el Forajido, que se ha acercado hasta el sur de Tenerife, hasta Guía de Isora, en esta semana que se celebra las Miradas DOC, un festival en el que se acercan varios directores de todas partes del mundo y pueden mostrar sus proyectos a todos los espectadores. Jost, me alegro de verte aquí. Gracias por haberme. Este es tu primer film de feature, así que te llevó cinco o seis años para hacerlo. ¿Cómo fue el proceso de hacerlo desde que es tu primera vez que hacerlo? Como dije, fueron seis años, así que empecé muy lentamente, como fotógrafo. Así que empecé a grabar fotos de este grupo que me mette. Y después de un momento, empecé a grabar videos también, y eso fue un gran parte de la proyecto. Y después de un par de años, yo tenía mucho video footage, realmente, que empecé a pensar que esto podría ser un documentario. Y luego, después de seis años, fue un documentario. Así que, sí, fue después de cuatro o cinco años que me encontré un productor. Y empezó a grabar todo el material y todo el material. Y eso fue cuando empecé a crear el documentario. Jost, el filme es llamado Bruce Lee and the Oddlaw. Sí. Y nos trae a la pobre calle de Búcheres, como podemos decir, en Rúmenia. Y nos trae a un hijo norte, su nombre es Nicu. Sí. Y vive en las calles y está tratando de ir hacia abajo, ¿verdad? Sí. ¿Te haces lo más cercano para nosotros para entender lo que está pasando en esa realidad? Creo que sí. Lo que he intentado hacer es hacer un film sobre un joven niño que intentó crecerse. He estado con él desde cuando tenía 12 años hasta que tenía 18 años. Hasta que tenía 18 años. He estado con él, no era un gran equipo. Yo estaba con una pequeña cámara, la mayoría de las veces, estaba grabando a él por los movimientos de crecer. Pero fue muy difícil para él. Él estaba en la calle, estaba en los tonelos. Su vida era completamente diferente de mi. De nuestra, realmente. Pero si dices, ¿es lo más cercano? Sí. He estado, creo, más cercano a él como podía. Y he intentado mostrar la verdad de su vida. En el momento en el que hiciste el film, ¿es lo esperaste de algún sentimiento de los espectadores? ¿Eres lo esperaste de vernos? 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 No fue sin trabajar en un documento, ¿es lo esperaste de vernos? ¿Eres lo esperaste de vernos? El comentario estaba poniendo de los vídeos como él era. ¿Es LOEVER? ¿Eres lo esperaste de vernos? No tenía mucho sentimiento. ¿Eres lo esperaste? Es como creo que esas sentimientos se...? Lo sentía muy triste para mí. fue muy difícil, y por supuesto que para él fue a un hospital, pensamos que iba a morir. No intentaba hacer que el espectáculo se sienta nada, porque aún no había uno. La historia me pasó. ¿Qué le gustaría enfatizar sobre el filme, sobre Nico? Creo que lo que he intentado hacer es hacer un filme sobre este niño. Él vive en una situación muy difícil, pero no estoy tratando de hacer un filme político. No estoy diciendo que la gente está mal, o que la gente está mal, o que la gente está mal. He intentado mantenerlo muy pequeño. He intentado hacer que la gente se llame con Nico y verlo en esta situación. Pero Nico, no es el único niño que vive en esa situación, ¿no? No. Es realmente una realidad que está pasando en ese lugar. Creo que el grupo que seguí fue alrededor de 20 o 30 personas viviendo en los tunnels en Bucharest. El filme se llama Bruce Lee, porque el líder de ese tunnel se llama Bruce Lee, o que la gente se llama Bruce Lee, también Tata, su padre. Sí. Pero sí, fue un grupo muy grande. Y hay algunos niños, aunque Nico... Él va de 12 a 18 años. Es una parte importante de todo el mundo, ¿verdad? Y así fue para él también. Él estaba en los tunnels. Él se fue muy mal. Él se adoptó a algún momento. Él encuentra una madre que le miraba. Así que él va a pasar un tiempo muy importante en su vida. Sí. Y tú mencionabas el otro personaje principal del filme. Es Bruce Lee. Es como se llaman Dada. ¿Tienes conocido a ese personaje también? Sí, sí. Sí, claro. Él estaba allí todo el tiempo. Fue gracias a él que yo conseguí filmar. Él era una persona muy importante en los tunnels. Todos lo escuchaban. Así que yo solo estaba muy bienvenido en los tunnels. Porque de él. Él dijo que está bien. Dejáselo solo. Dejáselo filmar. Dejáselo hacer su trabajo. Y gracias a él que yo conseguí hacer el documental. Él era el que protegía esos niños, ¿no? Sí, sí. Él también creó en los tunnels. Él conoce la vida. Y como dije, la gente llamaba a él también. Y creo que la gente tenía mucha apoyo. ¿Puedes sentirse la esposa entre él y los niños? Sí, sí. Incluso ahora, si hablo con Nico sobre Bruce Lee, Nico es todavía emocionado. Él siempre tiene un corazón muy caliente hacia Bruce. Y hacia ese momento en su vida. ¿Tienes siempre hablar con Nico? Sí, siempre voy. Todo el tiempo. Sí, sí. Todavía voy. Todavía voy. Lo que estaba tratando de decir antes, es mucho más para mí que un filme. El filme me ocurrió, pero fue una historia que evolucionó en frente de mí. Y yo estaba ahí mientras ocurrió. Y no iba a parar porque el filme está terminado. Todavía voy, y veo a Nico todo el tiempo. Así que no te planeas de hacer el filme en el principio. No. Pero luego te lo hiciste. Y ahora, te han ganado varios premios internacionales. Así que tienes que ser muy orgulloso. Pero... No solo me. El filme... Yo estoy muy orgulloso. Pero Nico es muy orgulloso. Reluca es muy orgulloso. Todo el filme. Yo estoy muy orgulloso. Sí. No. 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 también transcende, así decirlo, la escritura, porque tú mismo creaste una fundación, ¿cómo se llama? ¿Cinque Ley? ¿Cinque Ley? ¿Cinque Ley, ok. ¿Puedes decirnos acerca de eso un poco? Bueno, queremos un sistema de apoyo para Nico. I mean, Nico needed help, Valuka needed help, so we tried to find the best structure of fundraising for him. First, we thought that was through our own NGO, Chis Ley, which worked great. We got a lot of support, we got a lot of attention, and we've got some money. But now I realize that it was a bit of a complex structure. So although we have the same thing in place, the money we're fundraising right now on the website, bruceleeandtheoutlaw.com, goes straight to Valuka, because it was so much easier to support her, because when supporting her, she will be the one supporting Nico and anyone else who needs help. She is right in there, she knows exactly what people need. She doesn't take a salary, it's money well spent. Okay, so can you tell us how to, for those who may be interested in trying to help, can you tell us how to make it? The website, bruceleeandtheoutlaw.com, there is a link, take action, and then you can read about the Lucas life, read about Nico's life. It helps, of course, if you've seen the film, you know a little bit more, but that's the place, the official fundraising place for them. Okay, perfect. Just to finish, are you satisfied about this, about the result? I'm pretty sure you are, but... Well, about the film, sure, yeah, yeah, and I'm, yeah, yeah. Do you expect more recognitions? Well, the film has been released now almost a year and a half ago, so we are really nearing the end of its festival life, but soon it will be on TV, yeah, some digital platforms. Maybe on Netflix as well. Netflix is difficult, but maybe Mubi, you have heard of Mubi, which is, and maybe Amazon Prime, that's going to happen soon. We'll, 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 we'll expect that we can see. So, thank you very much, Jos. Thank you for having me. I don't, I don't, I mean, I would like to see you around this, this event, and thank you very much for, for this. All right. Bye.